Quiero hablar a las horas con mi mujer. Lo siento, hija. Seguramente me venían siguiendo y yo no me fijé. Usted es peor de lo que me imaginaba. ¿Por qué dice eso? No me insulte. Yo estoy muy preocupada. Adoro a mi sobrina. Por favor, déjeme hablar con ella. Es lo menos que puedo hacer. ¿Ah, sí? ¿Qué le va a decir? ¿La verdad enfrente de todos o qué? ¿Cuál verdad? Que si ella en realidad se preocupara por ti, te habría convencido de cumplir tu contrato conmigo por las buenas. Yo lo intenté, pero ella no... Pues ya estuvo bueno. Vámonos. Yo no voy a volver. ¿Firmaste un contrato? Quiero. Necesito deshacer ese compromiso. ¿La necesitas? Sí. Pues no, de ninguna manera. Porque yo he cumplido mi pacto y tú vas a hacer lo mismo. Por favor, perdóneme, pero es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Contéstame. ¿Sigues creyendo que yo maté a tu novio? No. Ya sé que usted no lo mató. Entonces, ¿quién fue? ¿Está vivo? ¿La viste? Contéstame. ¿La viste? ¿La viste con él? Contéstame. ¿Qué le pasa, Rogelio? Me dijo que no iba a tratar mal a mi sobrina. Y míralo. Se está pasando así, Memo, se va a querer ir con él. Por favor, ya suélteme, no me maltrate. Ya le dije que no. ¿Enloque? ¿Cómo sabes que está vivo? ¿Lo viste, verdad? No. Estuviste con tu nuevecito. Ya le dije que estuvo todos estos días con su verdadero padre. Ya lo dije. ¿Cómo que se lo dijiste, tía? ¿Cuándo lo viste? Cuando fui por la veladora, sus hombres te atraparon y él me preguntó dónde estuviste. Tuve tanto miedo que le conté toda la verdad. Le expliqué que estuviste todos estos días en boca del cielo con tu papá. Ya no se meta. ¡Es la verdad! Y seguramente Vanessa ya se lo había dicho. También le debía haber ido con el chisme de que nosotras estábamos aquí en Tuxtla. ¿O acaso Vanessa no le contó que Ana Paula y ellas son medias hermanas? Por eso nos parecimos. Usted mismo me dijo que yo le recordaba a ella. ¿Y eso qué diablos? ¿Cómo que eso qué diablos? ¿Lo viste o no lo que quieres? Señorita, sí. Bueno. Rogelio, ¿no sabes lo que Vanessa me acaba de contar? Es algo sobre tu esposa. Y es muy serio. ¿Qué? Que son hermanas. ¿Cómo? ¿Ya sabes que son hermanas? Pues ya no es novedad. Y prepárate porque nos vamos a la hacienda. Ya tengo a Paula contigo. ¿Paula está contigo? No, Rogelio. Yo no puedo dejar sola a Vanessa ahora. No sabes cuánto está sufriendo por todo. Primero lo de su papá. Y ahora enterarse de lo de Paula, no me puedo ir. No me interesa. Tú tienes que estar conmigo. Así que más te vale que estés en el hotel Misión de las Flores en media hora o voy por ti. Punto. No me interesa. 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 No me interesa.